Sobre Sao, por primera vez haré un video solo de Kirito y sí, voy a hablar bien de él. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿En qué demonios está pensando este demente? Ajá, yo hablando bien de Kirito, ¿eh? Recuerda que en el comentario destacado está todo lo que necesitas para ser feliz y recuerda que estos análisis siempre son una interpretación mía de lo que leí en la novela y vi en el anime. Pero bueno, si eres fan de Kaneki, digo de Kirito, quédate viendo este video y si no eres fan, también, obvio. En fin, yo soy Silver y bienvenidos a la review del Kirito de Phantom Bullet. Sé que algunos quedaron como WTF cuando anuncié que iba a hablar bien del prota esta semana. No sé si algunos lo dirían en serio o no. Y bueno, sé que a algunos les puede parecer obvio que haga un video hablando bien de Kirito, es decir, hago videos de Sao. Pero la gente que ya lleva un tiempo viendo mis videos sabe que soy de los pocos que hace videos de Sao sin besarle tanto las nalgas al prota. Pero bueno, de hecho, crean que cada vez que digo que Kaneki hace trampa en algo, puede que me equivoque o puede que no. Pero como mínimo tengo un argumento para eso y con el tiempo van a ir saliendo esos videos. Ahora bien, yendo un poco más al grano, cuando uno habla de construcción de un personaje se refiere a la base del personaje, quién es, de dónde viene, por qué es, cómo es al principio de la historia, etcétera, etcétera. Pero en resumen, el Kirito de Sao Aincrad o Sao 1 sobre todo, no tiene ningún arma para defenderse. Porque ojo, darle dos espadas, la mejor habilidad del server y un abrigo fachero no es darle armas a tu personaje. Así que como el Kirito de Sao Aincrad o Sao 1, para que se entienda mejor, no tenía trasfondo, es mucho más fácil criticarlo como personaje. Ahora bien, ¿me creerían si les digo que el Kirito de Sao 2 sí tiene sentido? Por si las dudas me refiero al Kirito de GGO o de Phantom Bullet. Pero bueno, Kirito tiene varias cosas inherentes a él, como el harem y como el hecho de que sea un personaje invencible. Pero la gran mayoría de las cosas que hace el personaje en Phantom Bullet sí están justificadas. Estas cosas pueden ser exageradas, pero no están fuera del rango de lo que ya sabemos que puede llegar a ser este personaje. Pero bueno, para hablar de esto y que se entienda mejor, lo voy a separar en algunos puntos. Su habilidad, la forma de ver el mundo y Kirito como soporte. La primera impresión de uno cuando ve a Kaneki llevar media hora en GGO y empezar a esquivar balazos y luego al otro día cortando balas como un Jedi, básicamente es... Hacks. Así de simple, hacks. Es decir, este Kaneki no solo se hackeó su propio género, sino que también se hackeó el juego. Sin embargo, cuando te calmas, apagas la antorcha, te sientas y dices... ¿De verdad es tan raro? Es decir, ¿de verdad es tan raro que le des like a este video? O sea, digo, ¿es tan raro que el prota pueda hacer esto? En SAO 1 es rarísimo porque no tienes idea de dónde carajo se sacó toda esa habilidad. Pero en SAO Phantom Bullet no es raro. Es decir, si en la primera temporada el tipo se rajó a un dragón, tanqueó jugadores y se conectó a la mina más popular del server, repito, ¿de verdad es tan raro que ese mismo tipo ahora pueda esquivar y cortar balas? Claro que no. La habilidad de Kirito en SAO 2 sí tiene sentido porque tiene como base todo lo que hizo el prota en SAO 1, sea eso o no sacado del traste. Así que sí, la habilidad de Kirito estaba perfectamente justificada. Porque como dije antes, ya más o menos tenemos idea qué cosas están dentro del rango de lo que puede hacer este personaje. Y por ejemplo, para aclarar este punto, cuando Kirito se mete a ese jueguito de competencia y se pasa por las nalgas las balas del vaquero ese, recuerden que al salir todos estaban como WTF incluyendo a Sinon y Kirito así de forma muy casual, les dijo que básicamente pudo esquivar las balas porque es capaz de predecir la línea de predicción. Y ojo que esto no está mal redactado ni en la novela ni en el anime. Como sabrán, en GG.O el juego ayudaba al jugador y le permitía ver la trayectoria de las balas así que podía saber dónde iban a impactar. Aunque claro, tenías que esquivar o recibir un disparo primero ya que el primer disparo no tenía una línea de predicción. Así que se preguntarán a qué quiere llegar este paquete. Y bueno, ¿de verdad es tan sacado del traste que el prota pueda hacerlo? Es decir, nosotros que vivimos en una generación repleta de juegos online donde varios tienen líneas de predicción y hemos esquivado ataques cientos de veces, ¿de verdad es tan sacado del traste que el prota de una novela ligera o de un anime lo pueda hacer también? Esto es perfectamente normal. Como dije, para bien o para mal, te puede gustar o no Kirito. Pero Kirito es el mejor jugador de Sword Art Online. Así que como cualquier top 1 de cualquier juego virtual es perfectamente capaz de hacer este tipo de cosas. Y un detalle que históricamente se malinterpreta en Sao 2 es el tema de la espada de Kirito en Giyo. Esa espada láser, sable de luz, como prefieran llamarle. Pero bueno, normalmente se dice que Kirito la usa porque es el prota y bueno, más o menos así. Pero aparte se dice que la espada es mala y eso no es así. No es así. La espada en sí es menos efectiva o menos práctica. Y esto es por obvias razones, es decir, estás en un mundo de armas. Pero en sí la espada te puede hacer Mier si logras acercarte. Ahora, ¿qué hace falta para utilizarla? La habilidad que ganó Kirito en Sword Art Online. De hecho, la misma Asuna es capaz de hacerlo después, pero Sinon no es capaz de hacerlo. Así que ahí se nota la diferencia entre qué tipo de jugadores son. Ahora, de que la usa también porque es el prota es obvio. Pero no es completamente sacado de la nada. Tiene un porqué. De hecho, para aclarar este punto mejor, el Kirito de Sao 2 debe ser igual de hábil o quizás más hábil que el Kirito de Sao 1. Así que al final la diferencia de los dos en términos de fuerza y habilidad es que el de Sao 1 tenía dos espadas y estaba completamente concentrado en sobrevivir. Y hablando de la sobrevivencia, el Kirito de Sao Phantom Bullet tiene una involución emocional. Pero no es que esta involución sea porque el autor se equivocó, sino porque lo hizo para que el personaje tuviera algo más de sentido y de peso en la trama que estaba armando. Mientras que el Kirito de Sao Aincrad, por el contexto en el que estaba, solo se preocupaba por agarrarse minas y seguir hacia adelante, el Kirito de Phantom Bullet se detiene a pensar en que todas las decisiones que ha tomado, que toma y que va a tomar tienen una consecuencia, ya sea buena o sea mala. El detenerse a pensar esto lo hace dudar mucho más y eso provoca que pierda esa full concentración que tenía en el mundo virtual. Y sí, a esto se refiere Death Gun cuando le dice que se ha dejado influenciar por el aire putrefacto del mundo real. Como el Kirito de Phantom Bullet está constantemente frenándose, eso impide que llegue a su verdadero potencial, pero al mismo tiempo hace que el personaje sea más humano, ya que en Sao 1 el prota era una cosa inmortal. Y bueno, parte de esto va en la conversación que tiene Kirito con Sinon cuando la derrota. En este punto Kirito le explica que antes sería capaz de liquidar a cualquiera si fuera necesario, pero que ahora no es capaz de matar a alguien incluso si esa persona amenaza con hacerle daño a un ser querido. Y esto es porque actualmente no tiene la fortaleza necesaria para vivir con el peso de esa decisión. De hecho esto nos deja en claro que Kirito no le tenía miedo a Death Gun, sino a todo lo que él representaba. Es decir, que Death Gun sea un sobreviviente de Sao no solo significaba que tenía una experiencia y una habilidad similar a la suya, sino que representaba a las tres personas que Kirito asesinó. Así que como dije, Kirito le tenía miedo a lo que representaba a Death Gun, no al personaje, y también le tenía miedo a su propia responsabilidad en lo que pasó en Sao. Es cierto que en Madre Rosario el autor saca a Kirito de la trama para desarrollar a Asuna y a Yuki, pero aquí en Phantom Bullet es el primer arco en el que el prota tiene un protagonismo más o menos compartido. Es decir, es obvio que para el autor la estrella siempre va a ser el prota, pero aquí le puso a Sinon y si quieres saber mi opinión sobre ella, te dejo un link arriba a la derecha de tu pantalla, así como jugando. Pero bueno, a lo que voy es que Sinon es la primera coprotagonista de un arco de Sao que no solo suspira por el prota desde el minuto uno, y eso hace que ella se pueda desarrollar muy bien. Ahora, es cierto que prácticamente todo lo que hace Sinon es por ella misma, sin embargo, aquí el autor tomó al protagonista e hizo que ayude a su nueva personaje a sobrellevar el arco. Lo que hace el autor aquí con Kirito es bien interesante, ya que Sinon es una mujer que constantemente está compitiendo consigo misma, probando su fuerza y viendo hasta dónde puede llegar. Así que entonces el autor le pone a Kirito como el modelo de fuerza a seguir. Sí, de fuerza a seguir. Que Kaneki tenga pinta de muñeca en este arco es otra cosa. Así que bueno, centrémonos en esto. Al hacer que el prota esté cerca de Sinon y le demuestre la verdadera naturaleza de su fuerza y de sus habilidades, hace que Sinon se rearme de nuevo, ya que el límite que ella quería alcanzar estaba más arriba de lo que ella pensaba. Ya no solo es ganar el B.O.B., sino que también es ganarle a Kirito una persona que no conocía y cuya habilidad estaba por sobre todos los jugadores que ella había visto en su vida. Así que básicamente el rol de Kirito aquí, aparte de ser la estrella, es ser el guía de Sinon. Porque a lo largo de todo el arco, mientras buscaba a Dead Gun, la ayuda a fortalecer su espíritu de combate y también a pensar out the box, es decir, fuera de los límites que ella pensaba. Y al final el autor termina complementando muy bien a los dos personajes, ya que Kirito, quien estaba en busca de la respuesta sobre qué hacer con sus crímenes durante todo el arco, la encuentra y de paso también encuentra la llave para que Sinon evolucione como personaje. Kirito es un personaje que genera mucha controversia. Algunos lo aman, otros lo odian. Personalmente estoy ahí al medio, no le beso las nalgas, pero tampoco lo odio. Y si vemos objetivamente al personaje dentro del contexto de esta franquicia de Sao, el Kirito de Sao Phantom Bullet o el Kirito de Giyio, como prefieran llamarle, sí tiene sentido y la gran mayoría de las cosas que hace se correlacionan con lo que ya conocemos del personaje. Si te gustó este video puedes compartirlo para que lleguemos a más gente o también puedes dejarme un like y si no estás suscrito todavía, dale al botón que está a la derecha. Recuerda también que el canal tiene redes sociales, pero bueno, también te recomiendo el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.